Simón en la esquina, cuidando de mi barrio, tirándole señas a los carros extraños Cholero armado, aquí con mi flota, cadece locotes, cadece huilotas Forzando, prendiendo, rolando la mota, oyendo complacencias La clica machola, siempre bien truchas, con la pinche chota, pues somos malandros Y siempre nos ronda, en el pinche día nunca pasa nada Pero en la noche sale la cholada, sacamos las chochas y la marihuana Tequila cristal y un chingo de caguamas, una fogata, el frío nos espanta Todos los nombres del barrio, flaqueo, la cuadra de letra, cholera, relleno Para mi loquera, feria saloneo, con mi compañero, filosofilero Mi compañero, filosofilero Mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firmes, cartel de las calles Mi barrio es primero, es ella, tú sabes, choleros bien firmes, cartel de las calles Mis ojos colorados, mi cuerpo plaqueado, mi coco rasurado En mi oreja, un gallo, se llena la cuadra, tan grande la clica De puros pelones, fumando la grifa Hay temporadas, que el barrio se vacía, es cuando hay redadas De guachos y tías, los suercos de repente, nos caen de visita Tú sabes, directo, sobre esta tiendita Y es que en mi barrio, loquera se tira Nos agarran dormidos, con efecto de pingas Los que tres jomitos, se van a la torcida Marcando balas, sin piensa en la pinta En este pinche barrio, todos somos malandros Y para ser jales, en las calles entrenados Somos pocos pero locos, matamos, enterramos Y si nos buscas, en tijuas estamos Pocos pero locos, matamos, enterramos Y si nos buscas, en tijuas estamos Mi barrio es primero, es ella, tú sabes Choleros bien firmes, cartel de las calles Mi barrio es primero, es ella, tú sabes Choleros bien firmes, cartel de las calles Sin duda al barrio te quieres brincar Mira tu bautizo, tienes que ganar Así es nuestra vida en el barrio Quiqueando, pisteando, loqueando Ranflitas brincando Y al ritmo de mi oldies Jainitas bailando Las jainas temprano No salen, se esconden Pues sin maquillaje Tú no las conoces Coachalotas de día Y bellas de noche Les damos lo que era Para que se aloquen Y ya bien locotas Hasta gatas se ponen Dos que entre chavalas Nos rayan el barrio Y chale con eso No dura su placazo Saco el Sprite Y con X los tacho Cuando hay guerra Se nos va morrecio Pues por mi barrio Amorito y dispuesto Cadece locotes Este Juan se que rifan De cacería Sale mi pandilla A tumbar las chavalas Que están en la lista Mi barrio es primero Es ella, tú sabes Choleros bien firmes Cartel de las calles Simón S Aquí el peligro representando Dedicando vuestra rol A todos los barrios Este es mi barrio Cartel de las calles Cadece locotes Petijuas Ese peligro Cadeceividades Cadece 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 Cadece